Música Y antes de ayer, fue cuando me di cuenta Lo mucho que venía, y el cariño que hay y me demuestra Y antes de ayer, caí yo en la sorpresa No darme cuenta antes, lo que más va a tener Y antes de ayer, supe que mi vida había cambiado Y ahora solo pienso, en estar siempre a tu lado Y antes de ayer, yo quise darte un beso, pegarme a tu vida Y terminar por siempre preso Y antes de ayer, que mi vida había cambiado Y ahora solo pienso, en estar siempre a tu lado Y antes de ayer Y antes de ayer Y antes de ayer, que mi vida había cambiado Y antes de ayer, que mi vida había cambiado Y ahora solo pensé, que mi vida había cambiado que encontré a mi hija en el campo en un momento de la vida. Tanta vez yo me enamoré, yo a ti te encontré, que feliz me siento y ahora sé que yo junto a ti quiero llover y en cada momento me fallé y escuché el corazón, pude y comprendí lo que me decían y ahora sé que siempre hay que estar junto a ti que feliz se diría y ante el ayer. Que encontré lo que he buscado, que feliz, que feliz me enamoré y yo a ti quiero llover, Que irá la rosa fragana, me deja triste mi deseo Que encontré mi compañero, que encontré mi noche Que encontré ya mi flamera, para los reto de ella Que encontré lo que buscaba, que encontré lo que más quiero Que irá la rosa fragana, me deja triste Que irá la rosa fragana, me deja triste